El Partido Popular de Chiclana ha celebrado que el Ayuntamiento haya atendido la demanda de la ciudadanía que suele acudir al mercado de abastos y establezca como obligatorio el uso de mascarillas tanto para comerciantes como usuarios. En este sentido, el PP cree que el uso obligatorio de mascarillas debería extenderse a toda la ciudadanía, al menos a las que acceden a cualquier negocio o bar, para proteger la salud de los trabajadores y autónomos que ofrecen sus productos y servicios con todas las garantías de seguridad e higiene. Con respecto al uso de mascarillas en el mercado de abastos, la formación popular considera insuficiente tal medida. Consideran que hay que controlar el aforo, pues es la única forma de garantizar que se cumplan las recomendaciones de distanciamiento social, según ha afirmado la presidenta de esta formación en Chiclana y portavoz en el Ayuntamiento, Ascensión Ita. Por su parte, el concejal Germán Braza insta al Ayuntamiento a que se repartan mascarillas quirúrgicas en el acceso al mercado de abastos por voluntarios de protección civil, como se está haciendo en otros puntos de la localidad, ya que no todo el mundo se las lleva. Por otro lado, la Edil ha vuelto a reclamar al gobierno local que contacte con la empresa concesionaria del parking del mercado para garantizar la limpieza del mismo, algo que, según los populares, no se está cumpliendo por falta de personal.